Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me llamo Borja Ruiz y hace relativamente poco estuve pensando algo más sobre la elección correcta de la púa de guitarra y eso me dio que pensar, la elección de púa no debería ser una elección tomada a la ligera dado que ya sea por diferentes aspectos como pueden ser el tipo de material, el grosor de la púa, el pellizco, el acabado que tiene esa púa y por supuesto el agarre con el cual efectuamos ese movimiento de púa contra la cuerda puede determinar completamente nuestro sonido. En multitud de ocasiones nosotros estamos efectuando la elección de la púa por recomendación personal de nuestro profesor o de un amigo músico, instrumentista, guitarrista o por propia elección una púa que nos guste, que nos parece la adecuada pero rara vez lo pensamos desde la perspectiva de material, desde la perspectiva de forma y cuál es la púa adecuada para tocar un estilo u otro pese a que muchas púas por supuesto pueden servir para multitud de estilos musicales y multitud de técnicas. Entonces, una vez dicho esto, ¿cuál es nuestra púa adecuada? ¿Cuál es la púa que mejor se adecua a nuestras necesidades? ¿Y cómo sujetar la púa correctamente? Vamos a verlo. Con respecto al origen de las primeras púas de guitarra, se cree y se sabe que podrían existir más de un individuo con quien relacionar el origen de estas, dado que ya en la antigüedad se usaban utensilios de mayor o menor tamaño para tocar instrumentos de cuerda. Aunque durante la era moderna, varias fuentes sostienen que en 1922, D'Andrea inventó la primera púa plástica de guitarra. Luigi D'Andrea encontró una forma de fabricar y hacer estampaciones sobre celuloide. Originalmente planeó usarlo para crear decoraciones en forma de corazón para accesorios de maquillaje femenino, pero a raíz de un comentario de uno de sus hijos, quien supuestamente, al ver dicho utensilio, comentó «¿Parece una púa de mandolina?», decidió probar suerte en el sector de las tiendas de música. Decisión que muy pronto se reveló como acertada. Los años 20 serían el periodo de auge de las púas de guitarra. Hoy en día existe una gran diversidad de púas o plumillas, como comúnmente también se las llama en Latinoamérica. La combinación entre el material del que se fabrica, el grosor, dureza de la púa o el tamaño, hace que algunas púas sean más indicadas para ciertos guitarristas o situación musical. Sin embargo, con tanto surtido disponible en el mercado, resulta difícil decidirse por cuál escoger, o incluso saber qué tipo de púa nos conviene según qué estilo de tocar tenemos. Por supuesto, como he mencionado anteriormente, el tipo de material afecta sobremanera al sonido que recibimos del instrumento al golpear con determinada púa sobre la cuerda. Entonces, estos son algunos de los materiales más comunes para la fabricación de púas. Por un lado, el celuloide es uno de los materiales más usados en la actualidad, muy apropiados si buscamos un sonido más clásico y vintage. El nylon, por contrario, se trata de un material muy flexible y que produce poco ruido al realizar el ataque a la cuerda. Tórtex es otro de los materiales plásticos más populares hoy en día y que es usado por la marca Dunlop. Tiene un toque a terciopelado, que resulta muy agradable al tacto y que permite un agarre bastante firme. Estos son los materiales principales, aunque también las podemos encontrar de goma, fieltro, caray, madera, metal, vidrio, tagua o incluso piedra. Por lo que respecta al grosor, las podemos dividir en tres niveles principales. Púas blandas, aquellas que tienen 0,5 milímetros de grosor o menos. Estas púas nos darán un ataque suave y además harán que el tono de nuestros sonidos suene más ligero. Este tipo de púa está más orientado al apartado rítmico y al rasgueo. Por otro lado, las púas medianas son aquellas que tienen entre 0,5 milímetros y 1 milímetro de grosor. Estas púas son un poco más flexibles, ya que responden bien ante cualquier contexto, tanto solos y punteos como acordes y rasgueos. Por último, las púas más gruesas son aquellas que son de 1 milímetro o más. Estas púas se caracterizan por aportar un ataque más fuerte y seco. Su utilización favorece al uso de calibres más gruesos de cuerdas. Normalmente se asocia este tipo de púas a géneros como el metal, sin embargo también podemos encontrarlas en géneros como el jazz. Dicho esto, ¿cómo sabré exactamente qué púa se adecua mejor a mis necesidades? ¿Eres un guitarrista que suele tirar mucho de técnica? ¿Eres un guitarrista que estás en una banda y estás acompañando y por consiguiente estás rasgueando muchísimo más que estás punteando? Te recomendaría una púa muchísimo más flexible. Si por consiguiente eres un guitarrista solista y estás tocando estilos que requieren de un nivel técnico bastante importante, lo que más te interesa es que el doblez de la púa sea el mínimo. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy usando desde hace muchísimo tiempo este modelo de Tortex 3 Dunlop de 1 milímetro, que son las azules. Me van perfectas porque, primero, no son ni el modelo más grande de púas ni el modelo más pequeño como usaba antiguamente, que eran las Jazz 3. Estas púas me iban perfectas. Lo que ocurre es que durante ciertos pasajes, sobre todo de punteo, se me escapaban de entre los dedos. De hecho, antaño usé estas para tocar en un contexto de Jazz. Estas están hechas a partir de... bueno, gracias a un luthier. Tienen un orificio circular en el medio, el cual favorece el grip para que no se deslice la púa entre los dedos. ¿Qué ocurría? Para empezar, no me gusta la base de la púa. Es decir, estas dos puntas de aquí a la hora de coger con el dedo no me terminaban de convencer y, además, se me escapaban a medida que el sudor avanzaba por mis dedos y por mi mano. Entonces, decidí desecharlas. Entonces, opté por usar estas porque, además, yo suelo tocar mucho con el dedo índice y con el dedo pulgar. Entonces, suelo mover muchísimo estas dos falanges. Gracias a esto, no tenga que forzar tanto la mano o la muñeca para desarrollarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sujetar la púa correctamente? Esto es equivalente a el tipo de tiro que efectúa un jugador de baloncesto. Es decir, esto es un mundo y cada persona tiene su propia técnica. Por supuesto, no tienes que forzar un cambio. Pero, por ejemplo, si tienes ciertas dudas con cómo corregir tu mecánica o si deberías cambiarla, hay como un tipo de forma estándar que yo siempre suelo recomendar a mis alumnos y que suele funcionar bastante bien. Por ejemplo, es un grip tradicional, diría yo. Guitarristas como Mike Stern, Joe Pass, Kenny Barrel lo usaban perfectamente. Para lo que sería el agarre que yo siempre uso en cuanto a la púa para efectuar tanto púa hacia abajo como púa hacia arriba consistiría en hacer como una especie de pistola entre dedo índice y pulgar. Cierro las dos primeras falanges del dedo índice, cierro con pulgar y cierro con la púa. Eso provoca que sobresalga casi la mitad de la púa, que es la parte activa que atacará la cuerda. Hay que hacer especial hincapié en esconder el dedo índice lo suficiente como para que no roce la cuerda. ¿De acuerdo? Y con esto es perfectamente funcional y a mí me va perfectamente bien. ¿Qué es? De la misma forma, hay muchísimas formas de sujetarla. Por ejemplo, Pat Metzini, pese a que él mismo no recomienda su propio grip, usa una forma muy particular. James Hetfield incluso, riffmaster por excelencia y uno de los mejores guitarristas rítmicos del heavy metal y del thrash. Sujeta la púa con dos dedos índice y medio. Apoyado, por supuesto, con el pulgar. Depende mucho, es algo muy, muy, muy particular. Pues bien, chicos, dicho esto, espero que este haya sido un vídeo instructivo. Por favor, dejadme en comentarios cualquier tipo de duda que podáis tener o cualquier aporte que podáis dar a la comunidad. Como siempre digo, espero que os sea instructivo, que os haya ayudado muchísimo. Y nada, nos vemos a la próxima. Cuidaos mucho. ¡Gracias!